Este video llega gracias a KTO. Ahora ganar en KTO con el código YANSC es mucho más fácil. Regístrate, obtén tu unificación del 20% en tu depósito y si en tu primera apuesta no aciertas, te devuelven hasta 100 soles. Sí, escuchaste bien, hasta 100 soles, una ganancia asegurada. Hace algunas semanas había pronosticado que habían unas fechas que podían definir el título o marcar un antes y un después en el rumbo de Sporting Cristal. Y estas fechas ya han llegado, son partidos duros y sobre todo importantes en los cuales solo vale ganar. Además, ahora con la llegada de la Copa Sudamericana, estos encuentros y la dificultad se podría decir que aumenta. ¿Contra qué rivales nos vamos a enfrentar? ¿Crizal tiene un plantel corto para afrontar estos partidos? En este video estaré repasando todas las novedades del entorno celeste, así como también dando una breve opinión acerca de Percy Diza y de la joven promesa Matías Córdoba, un canterano que juega como arquero. Pero antes, no olvides como siempre suscribirte al canal y compartir el contenido con tus amigos celestes o espectadores del fútbol peruano para así formar una comunidad más grande. Comenzamos hablando del calendario de Sporting Cristal de estas semanas, que van a ser muy pesados. No creo que haya un rival muy fácil a pesar de que algunos equipos no puedan estar en su mejor momento. Inclusive muchos contra Cristal se juegan algo personal o lo ven casi como una final. En líneas generales, en mi opinión, desde la fecha 4 hasta la fecha 6 son los encuentros que pueden definir el rumbo del equipo. Y a esto le tenemos que sumar que vamos a jugar con Peñarol. Para empezar, esta fecha 4 es contra Universitario Deportes, el día martes 3 de agosto. Comiso se juega su propio partido y a pesar de que el día de hoy perdieron 3 a 1 con Alianza Universidad, no creo que eso influya mucho. Tal vez estilo de juego sí, porque a futuro importa. Pero el planteamiento considero que lo va a adecuar a lo que le exige Cristal. Siempre un juego rápido y llegando muchas veces al arco. Ya en el partido de ida nos complicaron. Por más que hayamos ganado, no quiere decir que fue un trámite. A Cristal se le dificultó por momentos y hay cierta tensión por lo dicho por este entrenador. Ni siquiera a sus propios hinchas le caen bien, o al menos la mayoría. Una vez dijo que Cristal escogía las canchas y nos favorecían suspendiendo partidos. No lo dijo explícitamente, pero hizo referencia. Y Mosquera en rueda de prensa respondió a todas estas acusaciones. De manera concisa, son por motivos extradeportivos de los pseudo-hinchas de ambos bandos, tanto de Cristal como de la U. Yo mismo critiqué en su momento este accionar. Cuando lo hicieron los pseudo-hinchas cremas, cuando pintaron el gallardo. Y también cuando lo hicieron los pseudo-hinchas de Cristal, en el Monumental. Al final, ellos terminaron viéndose más perjudicados por el tema de las canchas. No es culpa de Cristal, es culpa de esas personas que se hacen llamar hinchas y solo actúan con violencia. Comiso al parecer no toma en cuenta esto y sigue siempre alimentando a esa clase de personas. Por este motivo, es que yo creo que este encuentro va a ser jugado casi como una final. Es la última vez en el año que nos vamos a ver con ellos y no creo que Comiso lo deje pasar así como un partido fácil. Va a depender mucho de lo que le exija a sus jugadores. Porque hambre le tiene al equipo celeste, y más con estos resultados que no han sido tan positivos. Así nos trasladamos hasta el viernes, donde jugamos contra Huancayo, otro rival que tampoco es fácil. No creo que sea un candidato al título, pero de complicarnos lo puede hacer. Más con la seguidilla de partidos, y en este encuentro es donde yo creo que Mosquera va a poner a los suplentes. Lo cual aumenta cierta dificultad. Posteriormente llega Peñarol, que aquí es donde nos jugamos todo, y es por eso que considero que se guardarán ciertos jugadores en el partido previo. Aquí no importa nada, nos jugamos todo sí o sí. Si Cristal juega horrible, creo que ya no importa a estas alturas, con tal de que gane. Obviamente si jugamos mal, se tendrá que decir. No se puede decir Cristal jugó bonito cuando no lo fue. Sería ocultar la realidad en caso suceda, pero mayor peso creo que se le debería dar a la victoria en los análisis. Con tal de que sirva para pasar, por mí está bien. Ganemos o perdamos, el siguiente partido será contra Vallejo, que creo que no hay mucho que comentar o decir algo novedoso sobre este rival. Todos sabemos que luego de Peñarol, este es el otro contrincante a ganar. En principio, para devolver y lavarnos la cara de esa goleada que nos metieron en su momento. No sé qué tanto se puede hacer ante Vallejo, lo único bueno es que Mena ya no está. Pero lo malo es que luego de Vallejo viene otra vez Peñarol. Por eso, no sé si Mosquera va a decidir arriesgar poner a los titulares para este partido. Tal vez sí, y algunos que otros minutos estén, pero no es lo mismo entrar a estar todo el partido completo. Ya hemos visto que a veces los titulares no te pueden salvar los encuentros, como pasó por ejemplo contra Municipal. Es la encrucijada en la que está actualmente el equipo celeste. Por lógica, la sudamericana es de mayor importancia, pero habrá que ver qué pasa con Mosquera. Ya de ahí luego de Peñarol viene un breve descanso, que no hay que subestimar, pero Binacional es claramente un candidato al descenso. Ahora también podría pasar que ganemos todos los partidos y Binacional nos golee. Todo puede pasar en el fútbol, pero en principio este encuentro sería como que un descanso a todos esos partidos duros, en el cual siempre va a estar presente la aflicción. Con todo esto mencionado, creo que se puede concluir también que tenemos un plantel corto. Si tuviéramos un plantel amplio, no se hablaría tanto de partidos duros. A inicio de año, ¿quién iba a pensar que el equipo hubiera estado así con muchas bajas y jugadores que no han rendido? Porque una cosa es tener un jugador en una posición que no te haya rendido y esté ahí como bulto. Suena feo, pero no le encuentro otro término. Y otra cosa es tener varias opciones para escoger y que tú sepas que si alternas entre uno y el otro no va a haber mucha diferencia, o que la diferencia sea mínima. Comenzando por ejemplo con los laterales. Prado, como lo dije en el video pasado, yo en los pocos encuentros lo veo como un jugador cumplidor. A futuro podría mejorar, yo quiero que pase eso, pero la falta de minutos creo que le ha afectado y también la condición física lo ha retrasado. Loyola está sentido y aún no han dado una fecha de retorno. Solís tiene una lesión, al igual que Milfranco. Riquelme por ejemplo no está rindiendo y no se ha adaptado al equipo, al igual que Ávila, que comenzó bien el año pero ha decrecido en rendimiento. Otro jugador por ejemplo también es Marchand, que supuestamente debería ser titular y el diferente, pero lamentablemente no llega a ser trascendente en el juego. Me pueden decir los goles, sí, pero el último gol solamente fue empujarla. Inclusive Soto sin hacer el gol, creo que hace mucho más y contribuye más que Marchand. Y con esto no quiero ser negativo y que se vayan en contra del jugador. Yo quiero que los jugadores nos callen la boca, pero el nivel y las lesiones hacen evidente que el plantel es corto. No hay muchos recambios y si se lesiona un jugador importante, las opciones para reemplazo son casi nulas. El peso recae mucho sobre los canteranos que yo creo que sí se les puede exigir, pero sin llegar al punto de sobrepasarse, porque están en una etapa de aprendizaje. Y a esto quiero llegar con el siguiente punto, Lisa vs Riquelme. Estoy preparando un video comparativo sobre estos dos jugadores, un análisis más detallado, todo siempre con objetividad y basándonos en el rendimiento en la cancha y lo que puedan brindar a futuro. Creo que Lisa el día de ayer tuvo un partido malo, pero no por eso se le va a decir que no está para Cristal. Claro que no, a pesar de su rendimiento considero que se le debe seguir dando más oportunidades. Esto es lo que todos pensamos, pero Mosquera creo que lo está llevando de a pocos. Ya ha dado declaraciones que él tiene que pensar diferente a los hinchas, dirigentes, etc, etc. Y está bien hasta cierto punto, porque nosotros no podemos sobrepasar al entrenador. Si Mosquera cede algo por presión, los hinchas se van a dar cuenta que presionando Mosquera va a hacer lo que queramos. Y el entrenador no debe ser así. Esto que he dicho no quiere decir tampoco que estoy de acuerdo con que Riquelme sea titular, pero todo apunta a que va a ser así. En ese caso, que vaya poniendo Riquelme para estos partidos que son duros y haga el recambio con Lisa en estas próximas fechas. Primeros minutos, Riquelme y que entre Lisa al segundo tiempo. Ojalá le dé minutos, porque otra cosa que discrepo con él es que ponga a Lisa casi al final. Aprobar esta estrategia y ojalá tanto Riquelme como Lisa puedan anotar goles. Hasta el momento los únicos arqueros disponibles son Duarte y Matías Córdoba. El segundo es un canterano y también es promesa de cristal. El año pasado le hicieron su primer contrato profesional, ha ido ascendiendo desde las reservas y ahora está en el primer equipo. A inicios de año, muy difícilmente iba a tener oportunidades, porque habían tres más delante de él. Pero ahora con la lesión de Franco y Solís, creo que tiene más chances. Es buen prospecto y con tan solo 19 años, mide 1.94. Una altura más que buena para ser guardameta, inclusive es más alto que Duarte. La altura no siempre tampoco querrá decir algo sobre los reflejos, pero yo espero que con este jugador sí. El propio Mosquera, las pocas veces que lo mencionó, lo ha elogiado. Y si por mí fuera, haría que debute ante Huancayo y le dé descanso a Duarte. Hasta tal vez con Vallejo, para que vaya afrontando los partidos. Es muy riesgoso por la prisión, sobre todo contra Vallejo, pero yo entendería que se equivoque porque es joven y recién está empezando. Ojalá salga todo bien y si se presenta la oportunidad, pueda demostrar al equipo. En fin, ¿qué opinas de estos jugadores? ¿Cristal tiene plantel corto o son solo visiones mías? Déjame tu respuesta en los comentarios que te estaré leyendo. Los saludos de este video son para ExpedienteFútbol, Flavio Vega y para Torreno17. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima.